Pero mucha atención también a este informe, en este preciso instante de reunión el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con Ejecutivo de Co-Vivienda y Desarrolladores de Vivienda para analizar la situación de vivienda en el país. El mandatario ha informado que mediante FEIFU ha hecho un llamado enérgico al Congreso Nacional para que se apruebe la nueva ley marco del sector vivienda y así incrementar la construcción de casas en el país. La proyección para los próximos dos años de gobierno es de 25.000 a 35.000 nuevas casas según estadísticas del Banco Central de Honduras. Así que se está tratando el tema de vivienda en el país.